Hanuka linda está aquí Tres candalitas, cuatro candalitas, cinco candalitas, seis candalitas, siete candalitas Ocho candelas para mí Muchas fiestas voy a hacer con almendrigas y la ley Muchas fiestas voy a hacer con almendrigas y placer Oh, everybody, now Una candalita, dos, let me hear you Tres candalitas, cuatro candalitas, cinco candalitas, seis candalitas, siete candalitas Ocho candelas para mí ¡Vamos! 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 Los pastelicos voy a comer con almendrigas y la miel Los pastelicos voy a comer con almendrigas y la miel ¡Vamos! Oh, everybody sing now Una candalita, dos candalitas, tres candalitas, cuatro candalitas, cinco candalitas, seis candalitas, siete candalitas Ocho candalitas, ocho candalitas, ocho candalitas, ocho candalitas para mí ¡Gracias! Gracias amigos Gracias